muy buenos días amigos de informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo pues amigos el día de hoy nos encontramos a 8 de noviembre del 2023 no es ninguna sorpresa el hecho de que actualmente se le compare a xochitl gálvez con margarita zavala lo digo por la forma en la que habla y se expresa margarita zavala de hecho le llaman margarín flazavala por lo siguiente el 7 de octubre contra mujeres familias niños y niñas de adolescentes lo debemos haber hecho los ataques ataques terroristas vengan de donde vengan deben ser rechazados y quiero más el 7 de octubre pues la verdad deja mucho que desear su dicción y les digo que están comparando a xochitl galvez por cómo se expresa y es que pues en realidad no sabe hacer un discurso hay un méxico sin ley donde cada quien hace lo que quiere y creo que es importante entender que sin naturaleza no hay posibilidades de tener comida o sea no sé qué vamos a comer el año que entra si no hay suficiente producción de carne si no hay suficiente producción de maíz de frijol entonces yo quiero reconocerte este homenaje que le haces a la naturaleza y yo quiero hacer un llamado que tenemos que ponernos las pilas para detener el calentamiento global tenemos que hacer algo para dejar de consumir combustibles fósiles y poder reducir este calentamiento que nos está pasando estragos enormes hay un wow la verdad no sé hay muchas ideas pero en una oración para tratar de dar un mensaje pues es bastante complejo no o sea que quiso decir pues habló del cambio climático habló del hambre y habló a la concientización que debe tener todos los ciudadanos pero en realidad no está diciendo absolutamente nada de hecho podemos aquí ver el discurso de cómo se burlan de xochitl gálvez este discurso de xochitl gálvez parece ser una obra de margarita zavala habla de todo pero no dice nada y la verdad es que si es cierto y fíjense yo les he comentado en varias ocasiones que xochitl gálvez es buena para contestar para responder ciertamente como dicen mucho no los chayoteros y que la lava pero en realidad xochitl gálvez cuando responde rápido responde puras tonterías al principio la lavaban vanagloriaban los chayoteros pero a medida que van dándose varios casos en donde es evidente su falta de concentración puede ser también el hecho de que se encuentre nerviosa la falta de conocimientos acerca de determinados temas que supuestamente ella domina pues la hacen contradecirse de muchas formas de hecho lo que sucedió en esto bueno el día de ayer fue que bueno le echan la culpa a los nervios imagínense no nervios traicionan a xochitl gálvez confirma que no invitaría alito moreno a su gobierno y es aquí donde nosotros nos preguntamos queridos mexicanos no va supuestamente ella en representación del prián y porque no invitaría a alejandro moreno a su gobierno la verdad esto le rompe el corazón definitivamente al escalito porque vean ustedes nada más esta foto no de hecho él se ve como que muy cercano a xochitl gálvez y ella como que le hace el fuchi a lo mejor realmente no le cae bien alejandro moreno cárdenas eso es lo que se da o esa es la impresión que transmite esta misma imagen pues resulta que se hizo bastante viral en las redes sociales una entrevista donde de nueva cuenta los periodistas pues hacen preguntas cuestionamientos xochitl gálvez vuelve a regarla de una manera monstruosa garrafal porque hace referencia a que no invitaría a formar parte de su gobierno alejandro moreno cárdenas tal vez y esto hay que darle contexto estaban hablando acerca de a quienes no invitaría en dado caso xochitl gálvez de ganar la presidencia de la república y ella tratando de hacerse a la chistosita pues contesta que a manuel barlett no seguido de esto que la traición es subconsciente y dice al y al y y vean nada más primero lo invitaría manuel barlett jamás amigo de esto nunca ni al y lea a mí me dijo ya no 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 las campañas imagínense cuando comiencen las campañas y empiecen las entrevistas a cada rato nos va a dar de verdad nos va a dar mucho muchas sonrisas no muchas sonrisas todos los mexicanos la el globo de el prián xochitl galvez se ya lo está diciendo no invitar a alejandro moreno cárdenas y de hecho hasta le dice su apodo como lo nombra ali nada más le terminó le faltó perdón terminar la frase todo y ahí recapacita pero hasta se queda seria se queda seria como diciendo ya la calle ya la regué llame grabar y esto va a estallar en las redes sociales pues eso sucedió bueno también les digo que no le ha ido nada bien a xochitl galvez empieza a hacerse la graciosa otra vez le preguntan afuera del senado de la república cuál es su punto de vista acerca de la renuncia del ministro arturo saldívar y vean lo que contesta pues seguramente claudia está intentando ver quién le ayuda a prender su campaña porque tiene aburrida entonces va de picada seguramente va a tratar de buscar otros personajes pero este será bueno para el tiktok pero no creo que sea bueno para su campaña dice que no sería bueno para hacer campañas pues todavía no lo ha visto y de hecho si nos ponemos a analizar entre la trayectoria de arturo saldívar a xochitl galvez realmente qué es lo que podríamos obtener en un resumen pues el ministro arturo saldívar ha sido ministro por aproximadamente más de una década no 14 años sino 13 años si no estoy equivocado xochitl galvez pues ha sido funcionaria imagínense ustedes de vicente fox luego posteriormente ocupa puestos de poca monta podemos decir llega a ser alcaldesa de la miguel hidalgo y ahí se enriqueció obtuvo mil 400 millones de pesos en contratos por parte de sus empresas y obtuvo hasta una casa que fue el fruto de sus corruptelas entonces vemos a un ministro que es aparte doctor en derecho y a xochitl galvez que la unam tuvo que salvarle el pellejo para no terminar o que no terminara retirándole el título y lo que vimos que hizo la unam fue algo terrible de verdad fue algo terrible porque ella misma comentó que había hecho un plagio y luego posteriormente responde la unam que no era cierto que no hubo tal plagio y pues la verdad no hay ni cómo ayudar eso es lo único que podemos decir que realmente es xochitl galvez no el producto de la corrupción y luego posteriormente vemos cómo actualmente lucen las encuestas en la preferencia electoral para la presidencia en 2024 descendió el globo descendió tenía un 33 32 por ciento bajó a un 31 por ciento según esta la última en cuenta encuesta perdón de pols mx y claudia sheinbaum se mantuvo con el 61 por ciento de aprobación o bueno en este caso perdón por la intención del voto y xochitl galvez ha venido decreciendo desde septiembre tenía el 35 por ciento ahora actualmente los datos de esta última encuesta baja a un 31 por ciento y también vemos cómo ha oscilado movimiento ciudadano entre un 8 y un 7 por ciento que ahora actualmente estamos viendo que aumentó una décima a comparación del 6 de octubre de el mes pasado no entonces amigos pues la traicionó el subconsciente xochitl galvez no invitaría a formar parte de su gobierno al corrupto de alejandro moreno cárdenas y yo creo que vale la pena volver a ver este vídeo se dieron cuenta como ella se queda pensando ya la regué miren esa es la expresión justo aquí en este momento ya la regué ya me grabaron así y se volvió tendencia en las redes sociales lo más es algo que más temía sucedió al final de cuentas pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento xochitl galvez rompe con el pri lo traiciona una vez más no mide sus palabras no las cuida y pues eso pasa normalmente cuando una persona piensa con las patas suena feo pero es la realidad podemos hacer un siguiente vídeo saludos bye bye